Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. En octubre del 2021 publiqué un vídeo sobre el caso de las niñas de Alcácer. En diciembre del 2022 publiqué otro vídeo con las últimas novedades del caso y hoy después de leer vuestros comentarios e investigar sobre las diferentes teorías que habéis nombrado de lo que pudo pasarles a Toñi, Miriam y Desire, voy a mostraros lo que me ha costado tanto encontrar porque o no está en la red porque lo han borrado o simplemente por los años que hace no está publicado. Después de hablar con familiares míos que viven allí y con vecinos de la zona de Alcácer, Picasen, Castellón de la Plana y de Valencia, veamos vuestras teorías y qué se habla o habló de ellas en el lugar o cerca de donde ocurrieron los hechos. Muchos de vosotros habéis nombrado la teoría del matadero. Poco se ha hablado de esta teoría para lo importante e incluso lo verídico que hay en ella. Veamos en qué consiste esta teoría. El 13 de noviembre de 1992, coincidiendo con viernes 13 y con luna llena, en un viejo matadero, en las naves de Arganzuela, se llevó a cabo una redada policial cuando se estaba haciendo una fiesta. Este viejo matadero se encuentra a pocos metros de la casa de Esther, siendo este el último lugar donde fueron las menores. ¿Es posible que fueran a este matadero? ¿Estamos ante una casualidad? La noche que desaparecieron las menores se estaba haciendo una fiesta en este matadero en la que hallaron sangre y según el atestado policial la sangre era de animales, pero nunca se le hicieron pruebas para verificar si realmente era de animales. Hay varios libros que hablan de este matadero, por ejemplo, el libro Sin piedad, de Fernando Martínez Lainez, en el que dice, algunas voces empezaron a decir, están en los chalés, se las han llevado para hacer un ritual. En este mismo libro también habla del caso Macastre y también menciona esta hipótesis, diciendo, al parecer, aunque los investigadores lo consideraron irrelevante, un vecino de Catadao, que ya no está vivo, tuvo que presentarse ante el juez acusado de acusar a las dos chicas de Macastre. Y muchos hablan acerca de rituales demoníacos y misas negras relacionadas con este individuo. Y es que hay una concentración de brujas, curanderos, médiums, ocultistas, vendedores de objetos esotéricos, toda clase de sectas, etcétera, en la comunidad valenciana. La gente no ha parado de hablar. ¿Te has fijado en el búho de la lápida, al lado del retrato de Toñi? ¿Qué me dices de la estrella de David, delante de la fecha de nacimiento? ¿Y el número musical satánico del 1, 2, 3, del 13 de noviembre de 1992? Puede que haya quien considere que el día 13 es un día de mala suerte, pero esta fecha es considerada mágica para las brujas. Para estas es el número en que llevan a cabo los aquelarres. Para los paganos y los huicanos el número 13 tiene una fuerte asociación con la luna. Los paganos con la luna llena llevan a cabo un rito llamado esbat, el rito esbat de la luna llena. Los esbats para los paganos son celebraciones que se llevan a cabo en cada fase de la luna, pero con el tiempo se ha llegado a celebrar solo con la luna llena. Consisten en hacer adoraciones a una diosa, acompañados de trabajos de magia. Para los huicanos es lo mismo, pero no hacen adoraciones a una diosa, ellos meditan, aunque también hacen trabajos de magia. ¿Cuál sería exactamente la teoría del matadero? Esta teoría toma importancia cuando se supo que el matadero está muy cerca del domicilio de Esther. Recordemos que en el domicilio de Esther fue el último lugar que se sabe que estuvieron con vida las tres menores. Existen tres factores decisivos que hacen verídica esta teoría y que además implicaría a Esther. La llamada de teléfono fijo, muy sospechosa, que hicieron desde el domicilio de Esther al domicilio de Miriam para que Fernando García, el padre de Miriam, las llevase a la discoteca Color. Fernando no pudo llevarlas porque estaba resfriado y se encontraba mal. En esta llamada Miriam habló solo con su madre. En el sumario constan cinco horarios diferentes que dijo Esther de cuando Miriam, Tony y Desiré se fueron de su casa. Esther y su madre se contradijeron con una diferencia de dos horas de cuando las tres menores abandonaron su domicilio. Está claro que la madre o Esther mintieron, aunque hay más indicios de que quien mintió fue Esther, ya que dio cinco horarios diferentes cercanos a las ocho de la tarde. Solo uno coincidía con el que consta en la versión oficial. José Cano Yaser, Antonio Soria, Dolores Badal, Francisco José Herbás y la pareja de este, Miriam Luz López, también vieron a las tres menores en torno a las ocho de la tarde. Rosalía, la madre de Esther, fue la única que afirmaba haber visto a las tres menores sobre las seis de la tarde. También se habla de la implicación del padre de Esther. Fue muy notorio el extraño comportamiento de Esther en la entrevista que le hicieron de la cadena Antena 3 el 19 de noviembre de 1992. Esther, en un modo despreocupado, se desentendía cuando la presentadora Nieves Navarro le preguntó que dónde podían estar Tony, Miriam y Desiré. Esther, si no fuera poco, respondió riendo. Además, el padre de Esther nunca le pidieron que hiciera alguna declaración. Es muy extraño y sórdido que no lo hicieran. No se sabe a ciencia cierta si el padre también estaba en el domicilio cuando Tony, Miriam y Desiré fueron a visitar a Esther. Si el padre de Esther no estaba en el domicilio, ¿dónde podría estar? Si el padre estaba en el domicilio cuando las tres amigas visitaron a Esther y el padre de Miriam, Fernando García no pudo llevarlas a la discoteca Color. ¿Se ofreció a llevarlas? ¿Las llevó? Y si las llevó, no las llevó a la discoteca Color, ya que se comprobó que no estuvieron allí. Entonces, ¿dónde las llevó? ¿Se las llevó a alguien? Sobre lo cerca que estaba el domicilio de Esther al matadero. Sobre esto, Juan Ignacio Blanco, en las declaraciones que hacía, decía que no sabía si era un lugar clave para la investigación, aunque también dijo alguna vez que no lo podía confirmar porque estaba y no podía explicar ciertos datos. El matadero de origen municipal fue rehabilitado varias veces para que llegase a ser un museo. En realidad, ¿estas reformas eran para convertirlo en un museo o escondían algo? Aún hay más hipótesis. Si el padre de Esther no estaba en el domicilio, Toñi, Miriam y Desiree, después de visitar a Esther en su domicilio, salieron de la vivienda de Esther, sin ella, porque se encontraba mal. O Esther salió con ellas. Si el padre de Esther sí que estaba en el domicilio, el padre de Esther se ofreció a llevarlas en coche, aunque su hija se quedó en casa. O el padre se ofreció a llevarlas en coche y Esther las acompañó. O la llamada por teléfono de Miriam a su casa fue porque rechazaron que el padre de Esther las llevase, ya que no se fiaban de él. Pero como Fernando no se encontraba bien, al final el padre de Esther las convenció, diciendo que Esther los iba a acompañar. Si fue así, el padre de Esther paró con su vehículo cerca del matadero o en otro lugar y allí esperó a que llegasen los años. O el padre de Esther no se ofreció a llevarlas. O las tres jóvenes no quisieron que las llevase. Esther las pudo acompañar o no. Decidme qué teorías tenéis o cuáles habéis escuchado alguna vez. Os leo y contesto a todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a me gusta. Y si te gustan mis vídeos, te puedes suscribir al canal. No olvides activar la campanita en todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos.